Todos dicen que es mentira que no quieres Porque nunca me habían visto enamorada Y yo te juro que yo misma no comprendo El porqué de tu mirar me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti estoy contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Mírame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Mírame pues no hay nada más profundo Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti Mírame pues no hay nada más profundo 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 Gracias por ver el video